Hola, en el vídeo de hoy te enseño cómo mezclar tus colores de arcilla polimérica para crear una paleta de colores otoñales que se salen de los típicos colores de las hojas secas y las calabazas. Y te enseño cómo crear tus propias recetas para que puedas repetir tus colores favoritos una y otra vez. Para buscar inspiración para mis paletas de colores, lo primero que hago siempre es ir a Pinterest. Aquí voy a buscar Fall Color Palettes, lo pongo en inglés porque suelen salir más resultados. Y aquí puedes ver la cantidad de resultados que salen. Estoy buscando colores poco saturados que se salgan de los típicos naranjas y violetas del otoño. Cuando veo una imagen que me gusta, le doy a guardar y la guardo en un tablero que me he creado de paletas de colores. A veces también hago capturas de pantalla con el móvil para tenerlas más a mano. Aquí puedes ver las imágenes que elegí y de ellas voy a hacer una selección de los colores que más me gustan. En esta imagen puedes ver el collage que me hice con los colores que finalmente son los escogidos. Ahora, para crear las recetas siempre recurro primero a este muestrario de colores que me hice y que te enseño a hacer en el vídeo que tienes enlazado en la caja de descripción y en pantalla. Te recomiendo que veas ese vídeo porque en él te explico con detalle cómo realizar tus mezclas de colores. Escojo los colores que más se parecen a los de la imagen y como tengo escritas las recetas por detrás, me es muy sencillo duplicar los colores o hacer pequeñas variaciones para conseguir los colores de mi paleta otoñal. Y ahora que ya hemos escogido los colores, vamos a comenzar con las recetas. El primer color será el oliva. Para cada color me preparo láminas de arcilla realizadas con el máximo grosor de la laminadora de color rojo, azul, amarillo, blanco y negro. En este caso yo estoy usando arcilla de la marca Cernit que es la que utilizo normalmente. Necesitarás también un cortador circular y una plantilla como esta que me he descargado buscando en Google plantilla para hacer mandalas y la he plastificado. Esto nos permitirá cortar los círculos en partes iguales sin tener que hacerlo a ojo. Para el color verde oliva deberás cortar dos partes y media de amarillo, una parte y cuarto de azul, tres de blanco y tres cuartas partes de negro. Coloca el círculo en el centro de la plantilla y de esta manera podrás cortar en cuartos guiándote por las líneas. Una vez tengas todas las partes, mézclalas de forma uniforme. En el vídeo del muestrario de colores que te he dejado enlazado te enseño cómo mezclar los colores con la laminadora de la forma más eficiente posible. Y así es como queda el color verde oliva terminado. El siguiente color de la paleta es el color salvia que vamos a obtener a partir del oliva que acabamos de hacer. Haz una lámina verde oliva al mayor grosor de la laminadora y mezcla una parte de este color con dos partes de blanco. Obviamente si quieres hacer más cantidad de color puedes duplicar o triplicar estas cantidades siempre manteniendo las proporciones. El siguiente color es el mostaza. Este color lo obtenemos con una parte de amarillo, una treinta y dosava parte de negro y una treinta y dosava parte de rojo. Para cortar el negro y el rojo deberás colocar un cuarto de círculo sobre la plantilla, cortar por la mitad, de nuevo por la mitad y una vez más por la mitad. Las líneas de mi plantilla solo llegan a los octavos de círculo pero en este punto es muy fácil cortar a ojo por la mitad. Y así es como queda el color mostaza. Continuamos con el siguiente color que es el azul petróleo. Para ello mezclamos dos partes de azul, una y media de negro y una de blanco. Y así es como queda el azul petróleo. Ahora le toca el turno al burgundy que obtendremos mezclando una parte de rojo y una cuarta parte de negro. Y nos queda así de bonito. El siguiente color que he incluido en la paleta es el rosa palo. Necesitarás tres cuartas partes de rojo, tres cuartas partes de amarillo, dos partes de blanco y una cuarta parte de negro que se me olvidó incluirlo en la imagen. Si lo prefieres un poco más tirando a rojo puedes añadir media parte de amarillo en lugar de tres cuartas partes. Pero a mí me gusta un poco más cálido y por eso añadí tres cuartas partes de amarillo. Aquí puedes ver cómo queda este color. A partir del rosa palo vamos a hacer el rosa claro. Este color lo obtenemos mezclando una cuarta parte de rosa palo con cuatro partes de blanco. Los dos últimos colores son más neutros. El primero de ellos es el topo. Para este color mezclaremos dos partes y media de amarillo, una de azul, una y cuarto de rojo y una y tres cuartas partes de negro. No parecía que fuera a tener tantos colores esta mezcla, ¿verdad? Pero el resultado queda así de bonito. Y a partir del color topo crearemos el crudo, mezclando una cuarta parte de topo y cuatro partes de blanco. Aquí puedes ver todos los colores de la paleta otoñal. Me parece que combinan muy bien juntos y se salen de los típicos colores que asociamos al otoño. Espero que te animes a mezclar tus colores otoñales y en breve verás nuevos tutoriales usando estos colores de arcilla polimérica. A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.eleojota.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.